Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí estoy otro ejercicio de inducción, que este ejercicio de inducción es muy especial para mí, ¿vale? Es muy especial para mí porque lo pusieron en mi primer parcial de matemática discreta, creo, que, bueno, que me acuerdo que no lo supe hacer. Sí, yo era joven e inocente en esos años y, no sé, no lo supe hacer ni yo y creo que no lo supo hacer nadie. Y mira que era fácil, ¿vale? Porque es muy fácil. Pero yo tuve aquí un pequeño error que era no tener huevos y continuar, porque en realidad ya estaba hecho. Así que, venga, vamos a empezar, os voy a contar mi vida, eso ya es, yo qué sé, para las memorias de... Bueno, a lo mejor hago un episodio de conociendo a mi profe 9 y os lo contaré. Así que, bueno, vamos a empezar por el primer caso, por el caso base, ¿vale? El caso base, como podéis ver, estoy utilizando este rotulador negro porque a lo mejor se ve un poco mejor. Como podemos ver, que por cierto, creo que no lo he puesto y no gustas tú, no tengo el enunciado. Bueno, da igual. Vamos a suponer que son para, bueno, para todos los reales, ¿vale? Pues nuestro primer caso será para n2, entonces, pues nuestro caso base, nuestro caso base, ¿vale? Será para n igual a 2. Muy bien, bueno, pues vamos a suponer que n igual a 2. Perfecto. Aquí, en esta sucesión, son nuestros dos primeros términos, es decir, aquí tendremos 1 por 3 y abajo tendremos 2 por 4 igual... Bueno, perdón, igual no, menor o igual que 1 partido 2 por 2, que son 4, más 1, que son 5, raíz de 5. Perfecto. ¿Esto cómo se termina demostrando? Pues muy sencillo, simplemente, pues aquí maniobrando un poquito. Arriba aquí nos queda un 3, porque 3 por 1, 3, 2 por 4, que son 8, nos quedaría como 8, menor o igual a 1, raíz de 5. Ahora esto lo pasamos aquí, esto lo pasamos de A, otras lo pasamos de A, y entonces, ¿cómo nos quedará? O sea, nos quedará de la siguiente manera, esto simplemente se hace como una inversión y invirtiendo el signo, pero bueno, nos quedará raíz de 5, raíz... Uy, me caches, que acabo de pegarle un golpe a la mesa. Nos quedaría como raíz de 5, menor o igual que 8 partido 3. Entonces, esta raíz la pasamos al otro lado, madre mía, la pasamos al otro lado, y nos quedaría como 5, menor o igual que 8 elevado a 2, que son... Partido, pasamos el cuadrado al otro lado, y que nos daría 9, perfecto, ¿no? Entonces, pues, esto, pasamos el 9 al otro lado, hijo, Petro, 45 es menor o igual que 64. Sé que aquí, ¿vale? Esto, bueno, esto lo he hecho de una forma, se podría hacer de muchas formas, ¿vale? Lo podría haber hecho de... yo lo he hecho, pues, de 4 o 5 formas a lo largo de mi vida. He puesto este ejercicio, porque me parece un ejercicio interesante, ¿no? Cuanto menos interesante, porque es muy fácil, pero bueno, pero yo le tengo un trauma, ¿no? Y nada. Entonces, pues, una vez que hemos demostrado el caso base, pues vamos al caso inductivo, ¿no? Bueno, pues, en el caso inductivo... Caso inductivo... Ya sabéis lo que hay que poner, bueno, lo digo de palabra, suponemos que PDN, es decir, esto es cierto, entonces vamos a demostrar que PDN más 1 también se cumple. Efectivamente, vamos a coger y vamos a hacer esto para N más 1, ¿no? Entonces, pues, aquí tenemos 1 por 3 por bla, 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 por 2N más 1, por 2N menos 1, perdón, por... sustituimos la N por N más 1 y entonces esto nos quedaría como 2N más 1, ¿vale? Simplemente, bueno, pues, 2 por N, 2 por 1, que nos quedaría aquí 2, 2 menos 1, 1, nos quedaría esto, ¿vale? Si no, pues, lo hacéis vosotros en casita y ya veréis que sale. Y aquí, pues, está dentro de lo mismo, 2 por 4 por bla, 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 bueno, por 2N y el siguiente término que sería N más 1, por lo tanto, 2N más 2, baby. Perfecto. Una vez que ya hemos llegado aquí, somos felices, somos felices porque, bueno, tenemos que ser felices, ¿no? Entonces, pues, arriba nos queda como un 1 partido 2 elevado a N, ¿por qué he dicho 2 elevado? No tengo ni puñetera idea, raíz de 2 por N más 1 más 1, que esto nos daría raíz de 2N más 2. Perfecto. Una vez que hemos llegado aquí, ya lo tenemos todo hecho, pero, claro, yo creo que el acojón en aquel momento, porque yo lo miro y lo vuelvo a mirar y digo, ¿cómo pude ser tan idiota de no poderlo hacer? Y me llevé un disgusto, aparte de suspender la asignatura aquel año, me acuerdo, tuve que pagar un pastizar al año siguiente, me cago, me sufrí, me lloré, ¿por qué? Bueno, a ver, me lloré, pero, joder, me fastidió, ¿no? Y, sobre todo, mucha depresión. Antes de hacer la carrera de matemáticas, con todo un buen psicólogo, porque yo no lo necesité, pero... Bueno, a ver, sí, sí que lo necesité, pero nunca fui, pero lo digo en serio, porque es muy dura, mentalmente es muy dura, ¿vale? Te sientes idiota todo el rato. Así que ahora vamos aquí a aplicar la hipótesis de inducción, ¿vale? La hipótesis de inducción es simplemente aplicar lo que nosotros que hemos supuesto cierto, es decir, esto, y lo sustituimos aquí, es decir, esto será igual a esto, que es lo mismo que decir que es menor o igual, pero bueno. Para ahorrarnos un poquito de tinta, de rotulador, pues, vamos al lío, ¿vale? Aquí nos tendremos, bueno, pues, 1 partido raíz de 2 elevado, y dale con el elevado, 2n más 1 por 2n más 1 partido 2n más 2, menor o igual que 1 partido raíz de 2n más 3, ¿vale? A partir de aquí ya está prácticamente todo hecho, ¿vale? También hay muchas formas de hacerlo, bueno, pues, aquí esto nosotros sabemos que es un cero coma, porque esto es más grande que esto, y luego, bueno, pues, esto sabemos que es menor y que es mayor que esto, entonces, pues, bla, 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 pero hay una forma mucho más sencilla que es simplemente seguir operando, como si fuese una ecuación normal, una inequación en este caso, ¿no? Bueno, os voy a contar un secreto, que creo que no debería de ser un secreto, si yo tengo n partido raíz de n, yo os puedo asegurar de que esto es igual a raíz de n, ¿vale? Racionalizáis aquí y os da esto, así que yo tengo esto, bueno, esto dividido esto, por lo tanto, esto será raíz de n más 1 partido 2n más 2, ¿vale? Entonces, pues, nada, pues yo esto lo voy a volver a escribir aquí, y me queda aquí arriba raíz de 2n más 1 partido 2n más 2, menor o igual que 1 partido raíz de 2n más 3, perfecto, ¿no? Un dividido de la monja, perfecto, me parece perfecto. Joder, con el negro se ve de puñetera madre, ¿vale? Y nada, y entonces, pues ahora yo hago lo siguiente, esto lo paso aquí multiplicando y esto lo paso aquí multiplicando, la cual cosa, esto como estamos en dos raíces cuadradas, se juntan, ¿no? Quedándonos de esta manera, espero que me baste la pizarra porque si no la voy a liar, raíz cuadrada y 2n más 1, ¿vale? Paréntesis, paréntesis, 2n más 3, paréntesis, paréntesis, ¿por qué hablas como un idiota, Edu? No lo sé. Entonces, y aquí nos queda 2n más 2, ¿vale? Entonces, pues, en el principio ya está acabado, ¿no? Está acabado. Tenemos aquí una raíz, la pasamos al otro lado para ahorrarnos un poco de tinta. Pues paso aquí, esto nos quedará como un cuadradito, ¿vale? Y ahora simplemente es operar, ¿no? Es operar, ¿no? Esto lo sabe hacer todo el mundo. Tenemos 2 elevado a n por 2, y digo con el puñetero elevado, tú, 2 por n por 2 por n nos queda 4n cuadrado, 2n más 2n por 3 nos queda 6n, y luego 1 por 2n más 2n, y luego 1 por 3 que nos queda más 3, ¿vale? Esto como podemos ver de aquí, jope, que poco se ve, voy a tener que borrar. Bueno, recordamos esto, si no, pues lo volveré a hacer de cabeza, ¿vale? Entonces, pues aquí nos queda 4n cuadrado más sumamos, que nos queda 10n más 3, menor o igual que, bueno, aplicamos la densidad notable, que esto lo tenemos que saber todos, porque está chupado, ¿no? y, ¿qué estábamos haciendo? Ah, sí, la densidad notable, claro, sí. 4n cuadrado, luego 2 por 2 por 2, o sea, digo 2, ya decía yo, aquí, no, no, esto está bien. Tengo un problema yo ahora, un segundo. Houston, tenemos un problema. Creo que me he equivocado, creo que me he equivocado en algún lado. A ver, un segundo. Sí, yo me he equivocado en algún lado Esto no era esto Tenemos esto aquí, esto ya Seis, seis, dos, ocho, claro ¡Ey! Me había equivocado, chicos Me había equivocado, qué raro que el edu se equivoque ¿No? No pasa nada Entonces aquí tenemos dos por dos por dos, que son ocho, ahora sí Dos, digo, dos no Ocho N más Cuatro, ¿no? Ya sabéis que yo Pues soy donde me equivoco siempre Entonces como podemos ver, esto es igual a esto, esto es igual a esto Y esto, efectivamente, es menor que esto Así que esto lo borramos Con todo lo que me ha gustado escribirlo, lo borramos Y me queda aquí que tres es menor o igual que cuatro Evidentemente esto es cierto, por lo tanto Como esto es cierto, se ha cumplido nuestro caso inductivo Y si se ha cumplido nuestro caso inductivo Esto podemos mega afirmar que es cierto Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Voy a hacer física, unos cuantos ejercicios de física No muchos, pero bueno Y seguiremos con matemáticas ¿Qué tal no pasa nada? ¡Os quiero!